Muy buenas chicos, hoy vamos a hacer un unboxing de esto que tengo aquí Y es que si chicos, me acaba de llegar esta hermosa pistola La cual vais a ver ahora mismo Se trata nada más y nada menos que de la High Kappa Gold Match 5.1 De Tokio Marui Y como no chicos, esta pistola nos la ha enviado nuestro patrocinador Airsoft Jekla Así que nada, no os entretengo más, vamos a abrir este paquete Podemos destacar chicos que esto está jodidamente muy bien cubierto Como en el anterior unboxing que también hicimos Nos han regalado otra vez una piruleta Obviamente que hacemos el pedido por esto, la piruleta Nos han facilitado también una diana para practicar Y aquí está chicos, lo que nos interesa Esta joya Y es que tengo un montón de amigos que tienen esta réplica en HPA Ya que para jugar a Speedsoft funciona que te cagas Pero bueno, vamos a abrirla a ver que hay Y es que como no chicos, esta hermosa pistola de Tokio Marui Mirad con que presentación más bonita viene No podía faltar ya que Tokio Marui cuida muchísimo el detalle Así que vamos a sacarla de la caja Y verla un poco más al detalle Esta pistola sin duda alguna La verdad es que se ajusta perfectamente a la mano Datos a destacar de esta pequeña joya Es que prácticamente pesa lo mismo el cargador Que la propia pistola Otro de los datos, como bien he explicado anteriormente Y es que la mayoría de las HiCapa Tienen doble seguro Primero tenemos el seguro trasero Como bien estamos viendo Y luego tenemos un seguro ambidiestro Que es esto de aquí arriba Este seguro lo que impide es Que al activarlo Si yo lo pongo hacia arriba La corredera, como estáis viendo Ya no puede tirar hacia atrás Y en caso de bajarlo Si le damos al gatillo Veis, el gatillo apenas se mueve nada Para ello tenemos que darle aquí atrás Y el gatillo, si os fijáis Ya hace más recorrido De hecho, ¿veis el martillo? Si yo le doy al martillo hacia atrás Y le doy aquí ¿Veis como no hace ningún efecto? Pero en cambio, si le doy aquí al seguro Y luego le doy al gatillo Si que se activa Esta pistola es jodidamente preciosa O sea, los detalles y los acabados Son preciosos Y el ojo de gato en rojo Que tiene aquí arriba es magnífico Y aunque estéticamente esta pistola es preciosa Acordaros que esto es Tokio Marui Y uno de los problemas que tiene Tokio Marui Es que la gran mayoría de sus réplicas Están hechas de ABS y plástico Vamos, que todo lo que estáis viendo aquí Es plástico Quitando el cañón interno Que está aquí dentro Y quitando también la guía Podríamos decir que prácticamente Toda esta réplica Está hecho a eso de ABS Pero igualmente lo que bien comento Esto es Tokio Marui Esto funciona de puta madre Y te puede dar buenas hostias Prácticamente a unos 40 metros Así que vamos a ver Cómo se escucha esta pequeña joya disparando A destacar Aparte de su hermosa cadencia También podemos fijarnos que tiene eso El avisador de última bola O sea, si yo le doy aquí para que la corredera se vaya hacia atrás Y le doy a disparar La corredera se va a quedar atrás Esto lo hace al igual que las armas reales Para avisarnos de que no tiene más munición Si veis que yo a veces disparo rápido Es porque mantengo el dedo presionado Entonces al tener el dedo presionado Puedo disparar varias veces en vacío Y algo a destacar de esta pistola Es que apenas le he metido un par de segundos de gas Y como estáis viendo No dejo de disparar con ella Sin duda alguna Esta pistola es demasiado bonita Y aparte que tiene mucho estilo Siendo una pistola más que recomendada Si ya llevas tu tiempo y tu experiencia en este hobby También en la parte de arriba de la pistola Podemos encontrar esto Un bonito parche de Airsoft Jekla Y luego toda la documentación Que siempre traen las pistolas de Tokio Marui Como dato curioso En esta ocasión también nos traen una pequeña lija La cual podemos coger Y poner aquí en la cacha Para tener un mejor agarre al usarlo con guantes Y otra de las cosas que trae cualquier réplica de Airsoft Es esto Una pequeña varilla limpiadora Para poder limpiar el cañón del arma Luego tenemos esta pequeña cajita dorada Que también nos incluye la caja La cual si la abrimos en su interior Podemos encontrar Unas pocas bolas de Airsoft Pero esto prácticamente lo incluye cualquier arma de Airsoft Así que vamos A dar un par de tiros con bolas A ver como funciona Por cierto También comentaros Que si queréis ver esta pequeña joya en acción En un gameplay Dejádmelo saber en los comentarios Luego una de las ventajas Que tiene esta bonita pistola Es que también se puede recargar muy rápidamente O sea coges un tico-tico Bajas esta pestaña Y puedes comenzar a recargar desde aquí abajo Lo inclinas un poquito Para que las bolas caigan aquí Y como estáis viendo En apenas 2-3 segundos Hemos cargado esta pistola Así que vamos a ver Cómo sonaría esta pequeñita Si Le disparamos a un par de dianas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Si te ha molado esta pistola y quieres pillarla, aquí abajo te dejo la página Airsoft Jekla, en donde si usas mi código de Raul 312 te harán un buen descuento. Sin lugar a duda, esta es una de las pistolas más bonitas y fascinantes de todo la Airsoft. Así que nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí en el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!